Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto era lo primero que quería decirles a todas las familias y segundo, y segundo un tema también relacionado con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos vivido. Ya habrá tiempo para que les comente, informe y cuente todo lo que hemos vivido nosotras, pero quiero aprovechar para agradecer a las familias, a mi familia, a los amigos, a personas que no tengo todavía la oportunidad de conocerlas de frente, de haberlas visto, pero que siempre han estado muy pendientes, que durante todo este tiempo han estado preguntándome cómo estaba Alba, cómo yo me encontraba, si había alguna forma de poder colaborarnos, y a pesar de diferencias políticas, ideológicas, muchos de ellos con pensamientos totalmente diferentes, pero siempre con mucho respeto, con mucho respeto al momento de hablar, de conversar, preguntándome por mi pequeña, preguntándome por Alba, con muchos argumentos, y no así con insultos, amenazas, mentiras, especulaciones, y así que quiero a todos ellos agradecer, familia, los amo, a los amigos también que han estado ahí siempre pendientes, muchas gracias de corazón. Estamos ya estableciéndonos, estamos acá en Argentina, estableciéndonos, conociendo a diferentes personas, a la comunidad boliviana también que está acá atenta, a todos ellos, a los amigos argentinos, bueno, son muchas personas, y de verdad que gracias a cada uno de ellos los llevo aquí en el corazón, los tengo aquí guardados, y ya nos vamos a estar viendo, ya nos estaremos viendo, y les mando un abrazo, espero ya en estos días poder arreglar y solucionar el conflicto de mi celular, el tema de celular, y así poder estar más conectada, ya retomar un poco la conexión que le había dejado por todo lo que había estado pasando, y concentrada ante todo, y mi hija, ¿no? Así que les mando un abrazo, un beso grande, y ya nos estaremos viendo. Chao.